Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Malasia 2017 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el pasado fin de semana se disputó el último Gran Premio de Malasia de la Fórmula 1 de esta temporada 2017 Como sabemos, el ganador fue el holandés del equipo anglo-austriaco Red Bull Racing Max Verstappen quien recordemos no obtenía una victoria desde el año pasado, ya que el año pasado fue su primera en el Gran Premio de España En segundo lugar llegó el británico líder del campeonato Lewis Hamilton y en tercer lugar llegó el otro piloto de Red Bull, el australiano Daniel Richardo y como sabemos, como yo ya les decía antes, Max Verstappen obtiene su segunda victoria de toda su trayectoria en la Fórmula 1 porque recordemos que su primera fue en el Gran Premio de España de la temporada pasada, la temporada 2016 en donde aprovechó el incidente entre los pilotos de Mercedes de aquel entonces, Nico Rosberg y Lewis Hamilton y bueno, también como sabemos, Sebastián Fettel largó desde la última posición y logró remontar hasta la cuarta posición casi a un paso del podio, aunque como sabemos, él fue elegido el piloto del día y terminó luchando contra Daniel Richardo y bueno, así quedó este pasado Gran Premio de Malasia y bueno, además fue el cumpleaños, el fin de semana fue el cumpleaños del ganador Max Verstappen y bueno, la próxima carrera será también este fin de semana en el Gran Premio de Japón en Suzuka y bueno, esperemos que Ferrari y Fettel tengan una revancha y espero que no repitan los mismos errores que tuvieron en las carreras anteriores y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao